Hace unos 10 meses aproximadamente inicié con un sueño, crear un canal de YouTube donde pudiera subir contenido de uno de los juegos que más me gustan. En el pasado siempre había querido hacerlo, pero por distintas razones como la falta de tiempo o el miedo a que mi contenido no gustara me detenían. Pero el 19 de marzo del 2021 creé el canal de Foscrap y subí mi primer video. Tenía un poco de miedo y me dije a mí mismo que si para el primer año del canal no llegaba a los mil suscriptores tendría que dejar este proyecto aunque me doliera bastante. Pasaron los meses y no podía creer el apoyo que estaba recibiendo por parte de todos ustedes. Y es por eso que quiero agradecerles por tanto y tanto apoyo que mes con mes me han dado. Fosforitos son los mejores. Así que llegó el momento de celebrar estos 10 mil suscriptores con el especial preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos los que dejaron sus preguntas. Intenté contestar la mayoría. Recuerden que sin ustedes nada de esto sería posible. Y ahora sí después de un momento muy emotivo arrancamos con el especial preguntas y respuestas. Sebastián Maldonado me pregunta ¿Qué tienes planeado para este 2022? Pues la verdad es que se vienen cosas grandes. No les quiero adelantar nada más pero se vienen cosas muy muy grandes. ¿No les encanta cuando los youtubers dicen eso? Es como una respuesta que tenemos que dar a todo el mundo porque no tenemos ni idea de lo que vamos a hacer pero siempre es algo muy grande. Pero ya hablando en serio realmente lo único que tengo planeado y no lo he planeado bien es hacer eventos en vivo dentro del servidor de FlawlessCraft que amablemente me prestan su servidor cada que se me ocurre alguna tontería. Y sobre todo el contenido del canal seguirá siendo el mismo. Va a ser Minecraft pero buscando hacer cosas nuevas como por ejemplo los vídeos de 100 días es algo nuevo. Tiene ya algunos meses pero sigue siendo algo nuevo. Estuve muchas veces subiendo únicamente me pasó Minecraft pero pues obviamente me tengo que adaptar a las tendencias y sobre todo tendencias que me gusten y que les puedan gustar a ustedes. Así es que eso es lo planeado para el 2022. El señor Talavera nos pregunta ¿De quién o quiénes te inspiraste para crear tu canal? Saluditos BBW desde Tala Jalisco. Saluditos hermano, saluditos. No tengo como algún youtuber en específico que haya sido mi inspiración para crear mi canal y como algunos ya saben yo tenía otro canal de youtube con más de 17 mil suscriptores. El problema es que en ese canal ya nadie lo veía y la verdad es que decidí pues dejarlo. Aunque durante este año me gustaría reactivarlo como mi canal secundario. Si lo reactivo pronto va a ser muy divertido porque mi canal principal va a tener menos suscriptores que mi canal secundario. Pero ese es un canal que ya tiene tres años de trabajo antes de Foscraft y realmente lo que me inspiró a crear el canal de Foscraft era que yo siempre había querido subir minecraft. Gameplays de minecraft como ahorita lo hago, reseñas como le hice con los shaders. Pero la verdad es que cuando lo intenté subir a mi canal pasado no pegó y casi nadie lo veía. Y la verdad es que fue una decisión muy difícil dejar un canal con 17 mil suscriptores. En el momento que lo dejé tenía como 18 mil. Y crear un nuevo enfocado en un videojuego que me encanta, de verdad me encanta. Pero al final creo que las cosas van bastante bien. Entonces básicamente yo creo que la inspiración para crear este canal fue mi necesidad de subir gameplays de minecraft. De algo que siempre había querido hacer. Leóncrack2 se me pregunta ¿Crees que la comunidad crecerá mucho este 2022? Creo firmemente que con su apoyo vamos a llegar este año a los 100k o por lo menos quedarnos muy muy cerca de esa cifra. Pero obviamente todo depende del apoyo que le den a los videos así es que confío en ustedes. Alejandro Zambrano me pregunta ¿Te gusta tu contenido? ¿Harás otro tipo de contenido en vez de minecraft? Eres mi youtuber favorito. Saludos. Muchas gracias Alejandro, saluditos. Y claro que me encanta mi contenido. En mi canal pasado viví la experiencia de crear contenido que no me gustaba solo por vistas. Y claro obviamente me gustan las vistas pero no quiero caer en el mismo error. Quiero que el contenido que haga me guste a mí y que les guste a ustedes. Pero si no me gusta a mí va a ser súper tedioso crear este tipo de contenido. Y dentro de mi canal de Fosscraft no tengo pensado crear otro contenido que no sea de minecraft. Puede ser contenido variado de minecraft pero no meter otro videojuego. Por eso quiero reactivar mi canal de el Foss que van a encontrar el link aquí abajo en la descripción y ahí comenzar a subir otro tipo de contenido como por ejemplo algunos blogs o vídeos de qué pasa durante mis streams o algún otro gameplay de otro juego. Pero eso va a ser dentro de mi canal secundario que va a ser el de el Foss. Que antes era mi canal principal pero ya no. Ahora es este. Espero me entiendan. Kevin me pregunta ¿Tienes novia? No, no tengo novia. Tengo esposa. Kevin de nuevo me vuelve a preguntar ¿Muestras tu cara? Mi cara nunca ha sido un secreto solo que muchos de ustedes no tienen ni idea de que hago streams en el YouTube morado los días lunes, miércoles, viernes y sábado de 9.30 de la noche a 1 o 2 de la mañana. ¡Ja! Tremendo spam te acabo de meter aquí ¿Verdad? En los streams la verdad es que casi siempre pongo la cámara y si no pues también tengo Instagram. Todos los links están en la descripción. Juan Soundcrack me pregunta ¿Puedes jugar en directo Among Us? Posiblemente en el YouTube morado juegue algún día Among Us. Posiblemente. Fabiano Muñoz pregunta ¿De qué país eres? ¿Quién es tu youtuber favorito y cuántos años tienes? Creo que me quiere doxear. Felicidades pro y tu voz parece la de narrador en español. Muchas gracias. Supongo. Y bueno, contestando a tus preguntas. Soy de México. No tengo ningún youtuber favorito ya que sigo a muchos y me encanta el contenido de muchos. Por ejemplo la capital de Oscar que me encanta a ver cómo cocina. MadHunterChannel que es un canal como de coleccionismo que se dedica a ir a los mercados y encontrar piecencillas ahí como raras de juguetes y después resulta que valen muchísimo dinero. Sigo el canal de Merakio que es un blogger argentino que me gusta muchísimo su contenido. Recientemente se fue a vivir a España. Me gustan mucho los vídeos de MrBeast por ejemplo, de Dross. Y en cuanto a qué edad tengo, tengo la edad del universo dividida entre la cantidad de galaxias del universo conocido y después le restas dos y listo. Esa es mi edad. Hola Ver me pregunta ¿Vas a hacer una colaboración con un youtuber de Minecraft? Saludos desde Manta Ecuador. Saluditos hasta Ecuador hermano. Muchos, muchos saluditos. Ya hice una colaboración un día con Perxi. Me gustó bastante. Fue muy divertida y quiero hacer otra. Claro que me gustaría colaborar también con otros youtubers. Solo la idea es que nos entendamos bien y que tengamos buena química para que al momento de grabar sea algo divertido. Y no solo divertido para ustedes. Divertido para nosotros porque si no se vuelve súper tedioso grabar con alguien. Y la verdad es que cuando grabé con Perxi siento que tuvimos muy buena química. Siento que nos llevamos muy bien y próximamente seguramente va haber otra colaboración. Alejo Pamplona me pregunta ¿Qué o quién te dio la energía o el apoyo para ser youtuber? La verdad es que mi familia y amigos me apoyan muchísimo. Les agradezco mucho. Y obviamente ahorita que he creado una pequeña comunidad ustedes también me apoyan muchísimo y ustedes son los que me dan la energía para seguir creando contenido. Así es que gracias. Mendoza me pregunta ¿Quieres a tus subs? Claro que quiero a todos mis subs menos a uno que se llama Mendoza. No mentira bro. Claro que los quiero a todos. También a ti. Y es que de verdad sin ustedes nada esto sería posible. SigmaSolder me pregunta ¿Qué te motivó estar en YouTube? El tiempo libre. Y que me encantan los videojuegos. Y que me gusta mucho editar video. Esas fueron las motivaciones. JoshuaInga me pregunta ¿Por qué te gusta jugar Minecraft? La verdad es que es un juego que llevo años jugando y siempre que lo juego me divierte bastante. Es un juego que he jugado tantas tantas veces. En los videos ustedes lo han visto. He matado tantas veces a la dragona pero siempre me divierte muchísimo Minecraft. Por eso me gusta. Por eso lo juego. El Pelotocino Facha me pregunta ¿Cuál fue tu reacción al ver los 100.000 suscriptores? ¿Haras más streams jugando con subs en YouTube? ¿Y pensaste llegar muy lejos o piensas llegar más lejos? La primera pregunta. Házmela en un año. Házmela en un año. Sé que vamos a llegar a los 100.000. La segunda. Sí. Sí voy a hacer más streams jugando con subs. De hecho ya lo comenté. Quiero hacer eventos una vez al mes para que se puedan meter al servidor de Flawless y jugar ahí todos juntos. Y la tercera. Claro que quiero llegar más lejos en YouTube. La siguiente meta son los 100k y después el millón. Y de ahí el cielo es el límite. Alan 4508 nos pregunta ¿Qué piensa tu familia de tus videos? ¿Desde cuándo conociste Minecraft? ¿Y qué tanto te tardas en hacer un video? La primera respuesta es casi nadie de mi familia ve los videos pero me apoyan. Me apoyan moralmente. Minecraft lo juego desde la versión de Xbox 360. Esa fue la primera versión de Minecraft que jugué que ya tiene bastantes años. Y más o menos me tardo en hacer videos entre 2 a 5 días dependiendo del tipo del video. Los videos de 100 días son los que más tiempo me llevan. Los videos de me paso Minecraft pero son los que menos tiempo me llevan. Y de hecho el video que me he tardado menos en hacer que hice literalmente en unas 6 horas fue el de los shaders y es uno de los videos con más apoyo dentro del canal. Entonces todo depende mucho del tipo de video que sea. Pero espero eso ya ha respondido a tu pregunta. Marta Elena Robles dice ¿Sería mi sueño que saliera en uno de tus videos? ¿Podría subir Roblox? Pues bueno, ya saliste en uno de tus videos. Sueño cumplido. Y no, de momento no pienso subir Roblox y mucho menos en el canal de Fosscraft. Posiblemente, tal vez, algún día no lo sé, en el canal del Foss suba algo de Roblox pero de momento no está en mis planes. Y de nuevo Kevin vuelve a preguntar ¿Trabajas aparte del contenido de YouTube? Claro que no. Cuando uno llega a los mil suscriptores se convierte en millonario. Ahora imagina que ya somos 10 mil. Claramente nado en dinero. No, no. O sea, obviamente sí tengo un trabajo en la vida real. Bueno, fuera de YouTube tengo un trabajo. Aunque de verdad si en algún momento se puede me encantaría vivir de esto. Se los juro. O sea, sería sería como uno de mis sueños, una de mis metas poder vivir de este canal de YouTube. Sería impresionante. A la verdad de nuevo nos pregunta ¿Con quién quisieras colaborar algún día? La verdad es que dentro de mis planes a futuro no tengo alguien como en específico con quien me gustaría colaborar. Pero sí me encantaría colaborar por ejemplo con Pato, con Escanor con V. Mario, con Mr. Disaster con Juan Guarnizo. Y por supuesto colaborar de nuevo con mi bebé de luz, el ajolote táctico Percy. Pero no tengo como a nadie en específico o a alguien que yo haya estado pensando. Ah, me encantaría colaborar con él. No. TAC1608 me pregunta ¿Cuántos años tienes? Y si en algún momento pensé en dejar el YouTube. Eres mi YouTuber favorito. Muchas gracias TAC. Te lo agradezco. La edad ya la contesté en una pregunta anterior. Y sí muchas veces he pensado en dejar YouTube. Sobre todo cuando tenía mi otro canal. En este momento de mi vida, en este momento en el que estoy grabando esto, la verdad es que no tengo pensado dejar YouTube. Amo este canal amo lo que hago, amo los videos que hago y me encanta hacerlos. Y me divierte muchísimo. Y me encanta crear contenido para una comunidad que se divierte y disfruta de mis videos. Entonces no de momento no he pensado en dejar a YouTube Santiago Giraldo nos pregunta ¿Qué evento tienes planeado para el futuro en Flawless Craft o en otro server? No tengo ni idea de qué evento haré. De verdad no tengo ni la más mínima idea, pero sí quiero que sean por lo menos una vez al mes. Entonces, pues estén atentos. Se vienen cosas grandes. Hay otro. Se vienen cosas grandes. Se vienen cosas grandes. Homer Álvaro Pozos Silvera nos pregunta ¿Creas tu propio server de Minecraft? Si es así, hazlo premium y no premium Java y Betrock. No me gustaría que llegaras a los 30.000 subs y a los 50.000. Vamos a llegar. Te lo juro que vamos a llegar. Pero no tengo ni idea de cómo crear un server de Minecraft y tampoco tengo el dinero para pagarle a alguien. Pero si en un futuro puedo yo creo que mejor me vuelvo socio de Flawless. Ahí tala. Platicaremos de negocios. Y gracias por tu apoyo hermano. Vamos a llegar a más de los 50.000 suscriptores este año. Vas a ver que sí. Luana Galeano López me pregunta Bueno, primero dice. Espero que salgan mis preguntas. Quité algunas porque eran preguntas repetidas. Pero dice ¿Cuáles son tus metas este año? ¿Cómo fue tu reacción al ver los 10K? Harás más videos este año. Muchos saluditos hasta Paraguay. Y bueno cuando llegué a los 10K la verdad me emocioné muchísimo porque en mi primer canal me tomó casi tres años llegar a esa cifra. Y aquí me tomó nueve meses. Entonces es una motivación muy fuerte para mí el seguir adelante. Muchas gracias a todos los que me han apoyado. Gracias ya somos 10K. Por eso este es el especial 10K. Respondiendo a tu otra pregunta este año va a estar lleno de videos muchísimos videos que espero les gusten. Todavía no sé de qué porque las ideas se me ocurren y las grabo. Pero espero les gusten los videos. Y también me preguntan si haré más vivos este año. Sí, voy a hacer muchos en vivos este año. Espero. Por lo menos una vez al mes hacer uno. Y obviamente ya lo dije en el YouTube morado. Me pueden encontrar lunes, miércoles y viernes 9.30 de la noche hora del centro de México. Tremendo spam se acaban de comer otra vez. Uri me pregunta ¿Tienes mascotas? Sí, tengo un perro que adoptamos mi esposa y yo de la calle. Se llama Vox y es una adoración. Por ahí les pongo una foto de él. Deheri me pregunta ¿Por qué dejaste tu otro canal de YouTube? El FOS. Porque la verdad ya casi nadie lo veía. Pero con su apoyo yo creo que este año lo reactivamos. Es más, a partir de ese momento reactivamos el canal del FOS. Link en la descripción. Va a ser mi canal secundario. Que quede claro va a ser mi canal secundario. Pero este en este momento se reactiva caray. En este momento. Y si no se han suscrito suscríbanse. Es gratis y esperen pronto contenido ahí. Aunque ahora que lo pienso sí es un poco raro porque mi canal principal tiene menos suscriptores que mi canal secundario. Pero bueno, así es esto. Entonces ya tenemos canal secundario. Especial 10.000 suscriptores y tenemos canal secundario. Muchas gracias a todos. De verdad muchísimas, muchísimas gracias por todo, absolutamente todo el apoyo que me han brindado a lo largo de estos nueve meses que llevamos dándole a YouTube. Se los agradezco enorme, enormemente. Recuerden que sin ustedes nada de esto sería posible. Y bueno aquí me despido. Yo soy FOS. Nos vemos en el siguiente video. Bye Bye. . . . . . . . . .